... Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de los profesionales de Canal 4.2 Acercarle a ustedes la actualidad y el mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar del puerto de Las Palmas y para ello tenemos con nosotros en los platos de Canal 4.2 al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Lanzarote y de Fuenteventura, Don Luis Lásquez y Barra Ventancón. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos bien, dentro de lo que cabe, mantenemos la salud, no nos ha tocado el COVID por el momento. Bien. ¿Y cómo está la situación de esta pandemia COVID en el puerto con las medidas que se han adoptado? Bueno, pues como comentamos la última vez, el 2020 fue un año relativamente bueno en el puerto de La Luz, no Fuerteventura y Lanzarote, que cayeron un 30%, pero el puerto de La Luz incluso se mantuvo, creció muy poquito, muy poquito, un 0,04%, pero eso un poco, pues, determina, ¿no? O hace hincapié en la fortaleza que tiene el puerto de La Luz y lo diferente que es con otros puertos de nuestro entorno. Pues, Don Luis, me gustaría comenzar en este caso hablando también de la situación del Club Náutico. Bueno, el tema del Club Náutico, pues, surgió del pasado lunes que teníamos un consejo de administración, donde el Club Náutico había solicitado la ampliación de la concesión que tiene actualmente en vigor, que viene desde la década de los años 60, o sea, prácticamente hace 60 años, ¿no? Entonces, la normativa del Estado es muy clara en este sentido. Este tipo de concesiones, que son muy antiguas, no pueden superar una serie de años y, en todo caso, vencen como último día el 1 de enero del 2028. Por lo tanto, estamos hablando de un problema que podemos tener en el 2028. Pero mi obligación como presidente es intentar adelantarme a los problemas, que aunque ya, obviamente, no voy a estar de presidente, pero sí que es verdad que lo que no me gustaría es dejar pasar unos años, que creo que es importante, para buscar una solución, cuando después ya no puedas encontrarla. Me aclaro un poco, ¿no? O sea, el puerto, su objetivo es que el Club Náutico siga ahí durante muchos años y el Club Náutico lo que quiere es continuar con la misma concesión, pero nosotros entendemos que jurídicamente no es posible y Puerto del Estado también confirma que no es posible. ¿Cuál es la diferencia? Que si el puerto sigue con la misma concesión, va a cobrar el mismo Canon que está ahora mismo, pero si la concesión vuelve al puerto y lo volvemos a alquilar, ya alquilamos muchas más cosas que las que había en el año 66. Y esto puede determinar que multipliques por 4 el alquiler que paga. Si el Club Náutico tiene que pagar 4 veces más las tasas que está pagando el Club, supongamos que está pagando 100.000 euros, por ejemplo, y tenga que pagar 400.000, pues el Club va a tener un problema tremendo para hacer frente, porque esto no es una empresa que ha calculado sus previsiones de ingresos y demás, sino que es un Club que depende de sus socios y además nos consta a todos de que todos estos clubes siempre tienen problemas a final de año porque están muy ajustados. Entonces, lo que se le ha dicho al Club Náutico es, independientemente de que tú quieras ir a los tribunales a intentar seguir con la primera concesión, y nosotros eso lo respetamos, obviamente, estamos en un estado de derecho, pero te anunciamos que no creemos que lo vayas a ganar. Y en el caso de que no lo ganes, si ya dejamos pasar estos años, ya no vas a tener más alternativa. Entonces, vamos a intentar buscar un plan B, mientras tanto, por si no vas a ganar en los tribunales. ¿En qué consiste el plan B? Pues intentar que una parte del edificio, que es nuestro, porque otra parte del edificio es ya del Club Náutico, pues podamos sacarlo de lo que es el puerto en sí mismo, lo sacamos del dominio portuario e intentamos venderlo directamente al Club Náutico, pues con una tasación que nos tendrá que autorizar el Estado y con una hipoteca que pedirá el Club y lo pagará a X años. Eso seguramente va a determinar que al final, en el 2028, pues tú puedes hacer frente a una concesión nueva de una parte más pequeña y la otra parte del Club ya sea tuya. Y eso es un poco lo que hemos dicho, lo que pasa es que la prensa al final saca los titulares que quiere, pero la realidad es que estamos intentando ayudar al Club Náutico, porque lo que no queremos es que haya un problema en el 2028. Lo más fácil a lo mejor es no hacer nada ahora, estar callado y dejar pasar los años, pero yo entiendo que... Y cuando llega el tiempo ahí está la parte también. Claro, yo entiendo que un gestor lo que tiene que al menos anunciar, va a haber un problema, porque es posible que al final, pues nadie quiera intervenir y cuando faltan unos pocos meses, pues todo el mundo busca una solución y ya no es posible, porque estos son expedientes que pueden llevar tres o cuatro años administrativamente. Esto hay que solicitar un informe a costa, que ya nos ha dicho que lo puede ver bien. En el caso de que costa es de lo que hay, hay que hablar con Puerto del Estado, una autorización del Ministerio de Transporte para sacar ese espacio. Después hay que ver que ese espacio lo podamos vender directamente, para eso necesitamos autorización tal vez del Consejo de Ministros. Entonces son expedientes complejos y lo que no podemos es dejar pasar el tiempo eternamente. ¿Y por parte del Club Náutico qué disponibilidad hay? Bueno, al Club Náutico yo creo que también tiene toda la disponibilidad. Lo que pasa es que el Club necesita hablar con los socios, que es más complicado la toma de decisiones, pero yo le he dicho a la Presidenta, es que esto no tiene mucho análisis. Tú vas a continuar con la vía jurídica, la vía del contencioso, pero aparte de eso tú tienes que intentar llegar a un acuerdo con nosotros. Y eso es lo que tendrá que buscar el Club Náutico. Ahora, si el Club Náutico lo único que va a confiar es que la justicia le dé la razón a ellos, que volvemos a decir que creemos que estamos absolutamente seguros que no la tiene, pues entonces se puede encontrar un problema. Entonces yo espero que el Club sea lo suficientemente inteligente de aprovechar esta opción que le estamos dando, que no significa que vayan a renunciar a la parte legal, todo lo contrario. Pero yo creo que en un gestor público hay que adelantarse a los problemas, aunque sean dentro de siete años. Pero así usted ponía una coletilla, que no iba a estar usted como Presidente de... Hombre, en el 28 yo espero ya no estar de Presidente. ¿Y por qué? Porque no es bueno estar tantos años, porque hay que dar paso también a gente que a lo mejor tenga planteamientos diferentes a los que pueda tener yo. Yo la verdad es que estoy satisfecho con esta segunda etapa. Todavía nos quedan retos muy importantes y hay muchas empresas que están tocando al puerto de la luz para incorporarse y veremos noticias en los próximos meses, porque yo creo que cuando anuncié inversiones en los meses anteriores, pues se han ido cumpliendo y ya las tenemos ahí y ahora tenemos nuevas inversiones que están asomando la cara y que creo que va a ser una buena noticia. Pero es que yo en el 28 ya tendría 63 años. Si me puedo jubilar con 63, me jubilo. ¿Sabes que ahora va hasta una bonificación? Yo sé que quiere una bonificación, pero los que hemos ahorrado un poquito, yo tengo esa fecha como límite, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, que estamos en el 21 y no sabemos lo que va a ocurrir. Cuando uno puede exponer la experiencia que en estos temas y para llevar un organismo como el puerto de Las Parmas o cualquier puerto, habría que decir siempre que la experiencia de la madre es la ciencia y es un valor bastante importante, es cuando usted toma la retirada. Hombre, yo creo que es verdad que en materia portuaria la experiencia es muy importante porque conocer la casuística, los problemas, cómo es el sector empresarial, el sector de la estiva, es complicado en el puerto, ¿no? Porque todo el mundo cuando pierde un contencioso, cuando pierde un litigio, siempre cree que el presidente está tomando parte a favor de uno o del otro. Intentamos ser los más honestos y transparentes, a veces ganan uno, a veces ganan otro, pero es un entorno bastante hostil para la toma de decisiones públicas sin verte envuelto en determinados problemas. Es verdad que el puerto, yo creo que hace una serie de años, era un ente que generalmente se hablaba de él por problemas internos, por parada de actividad, por costes demasiado elevados y llevamos un tiempo que el puerto aparece incluso dando buenas noticias, ¿no? Y eso hay que valorarlo, yo creo que hay que valorarlo la fortaleza de la comunidad portuaria del puerto de la luz en esta época de pandemia, donde al final siempre estamos hablando de diversificar la economía, donde Canarias ha caído un 20 y pico por ciento su Producto Interior Bruto y donde el puerto ha crecido un 0,04 por ciento y que las constantes vitales este año siguen siendo favorables, ¿no? Donde incluso estamos recuperando determinadas actividades como la pesca congelada, que hay parte de la flota internacional que está volviendo un poco más al puerto. Bueno, la verdad es que es un trabajo del que cuando uno te levantas por la mañana va feliz a tu puesto de trabajo. Pero ha dicho usted y ha puesto sobre la mesa de esos proyectos y de que hay inversores que quieren invertir, hay proyectos que se quieren desarrollar, por lo cual genera y para que ese movimiento de inversores y de proyectos se lleve a cabo es porque se genera una estabilidad al frente de la gestión de cualquier organismo, en este caso del puerto de Las Palmas. Eso conlleva a que ese crecimiento y llevar a cabo esos proyectos es porque se está y transmite esa confianza. Sí, yo creo que eso es otro de los valores que hemos logrado ganar con el tiempo, generar confianza, que el empresario cuando se acerca al puerto, los nuevos, siempre se acercan generalmente porque hay otro empresario que les ha hablado bien del puerto. No suelen venir por casualidad, hay algunos que tantean y demás, pero generalmente es porque hay otros empresarios que conocen el puerto que le han dicho, oye, el puerto tiene una paz laboral, está muy tranquilo, está funcionando bien, está bajando las tasas, no genera ningún tipo de problema, si tú vas a montar la industria dentro de lo que es la isla, pues los costes de transporte no te van a compensar, más vale que hagas la puesta en el puerto, y eso sí, yo creo que ahí sí que hemos ganado confianza y cuando se habla del puerto de La Luz, se habla en temas de honestidad, de transparencia, que nos equivocaremos como todos, pero está claro que hemos avanzado notablemente en ese campo. Y eso es algo que hay que valorar y sobre todo es curioso que haya hoy por hoy, por la situación de esta pandemia que se está llevando mundialmente, y a su vez la pandemia sanitaria conlleva la pandemia económica, de que haya esos proyectos y esos inversores que quieren invertir. Es algo que... Sí, no, a mí me ha asombrado, a mí me ha asombrado que incluso en la época ahora que estamos viviendo tengamos tantas solicitudes encima de la mesa que prácticamente el departamento de gestión, jurídico, no de avión, ¿no? Están trabajando, o sea, Fultán y me lo dice, oye, pues es que hemos tenido épocas de bonanza económica donde no teníamos esta actividad y ahora con la que está cayendo, pues están continuamente entrando expedientes y demás. Entonces, de todo lo que puede ser el puerto de Las Palmas, ahora mismo creo que hay una nave vacía, una o dos naves vacías y uno ve la importancia del puerto y bueno, pues al final eso ¿qué significa? Pues que las empresas que terminan yéndose o fusionándose, pues al final siempre aparece alguna nueva que ocupa su lugar, ¿no? Entonces, es una constante evolución, hemos ido perdiendo a lo mejor sector de frío porque hemos perdido a la pesca congelada, pero vamos recuperando espacios en talleres de reparaciones, vamos recuperando y mejorando cada vez más lo que es la logística de contenedor. Los empresarios apuestan más por tener un centro en el propio puerto de distribución y no meterlo a lo mejor dentro de la isla para después volverlo a sacar, para mandarlo a Tenerife, a Lanzarote o algún país africano, ¿no? Entonces, es un puerto que al final yo creo que se ha ido consolidando y yo personalmente estoy muy satisfecho. Hablamos de ese proyecto de embarcaciones, de grandes yates, lo que se llama Puerto Ciudad. Bueno, mira, el Puerto Ciudad ya fue un proyecto que soñamos con él en el 2012 y que en los próximos tres o cuatro años finalizará, ¿no? Y al final hay que poner en valor que en apenas poco más de diez años, pues hemos cambiado un entorno, ¿no? Un poco, pues bastante deteriorado, donde había contenedores viejos, donde prácticamente los barcos que se ponían eran los barcos más viejos que teníamos para teaterrar. En un proyecto donde hemos conseguido tener uno de los mejores acuarios del mundo, donde el ayuntamiento ha terminado ahora una pasarela a Puerto Ciudad, que para reforzar esa conectividad entre lo que es el puerto y la previa de las canteras, con el mercado del puerto, el Confital, donde tenemos ahora la ilusión en los dos próximos años de tirar las viejas naves que quedan ahí, viejos almacenes que ahora lo están ocupando el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja y convertir toda esa zona en un gran parque con vegetación que sirva también de apoyo a la población que vive en la isleta y en las canteras, que adolece de un gran parque, donde tenemos el proyecto de pesca fresca, que si quieres lo hablamos luego, y tenemos, como has comentado, la unión es el proyecto de grandes yates. Hoy, por ejemplo, ha entrado un yate de 100 metros de eslora, que no sé cuánto puede valer esto, pero unos cuantas decenas de millones de euros y al final te da un porte de elegancia, de impronta, conjuntamente con los veleros que tenemos ahí atracados desde que empezó la pandemia y lo que queremos es que la ciudad se enamore del mar y que también podamos aprovechar un nuevo nicho de trabajo, porque cuando hablamos de diversificar la economía, pues muy poco podemos hacer, podemos trabajar en lo que es la economía sur porque estamos rodeados de mar. Y por ello, yo creo que, igual que hemos reparado barcos pesqueros, hemos reparado grandes plataformas de búsqueda de combustibles fósiles, donde vamos a empezar a trabajar ahora en el negocio marino offshore eólico, esas grandes turbinas que veremos dentro de poco en el mar, pues empezaremos a trabajarlas en el puerto. Bueno, queremos también tener una industria de reparaciones de yates, ¿no? Por el clima y demás, creemos que puede ser un gran soporte al sector industrial del puerto y también generar una foto turística relevante para lo que es la ciudad de las formas de Gran Canaria en el Istmo Este, ¿no? Y bueno... Y sobre todo viendo que la situación de la geografía y la situación de Canaria para el paso de esos grandes yates. Claro, porque al fin y al cabo estos yates pasan del Mediterráneo al Caribe y viceversa, ¿no? Cuando empieza el invierno en Europa se van al Caribe, gran parte de ellos, pues obviamente son de millonarios, pero que los alquilan también y retornan, ¿no? Entonces muchos de ellos no solamente pretendemos, ¿no?, que vengan a reparar, sino que incluso si aumentamos el muelle deportivo, pues puedan estar largas temporadas, de forma que al final la tripulación descanse aquí y bueno, pues generar también pues una foto interesante a nivel turístico e industrial, ¿no? Porque al final conjuga las dos fotos, ¿no? Es que es un modelo económico de mucho dinero, ¿eh? Sí, yo creo que sí, sobre todo porque... Porque que se compre un yate de eso... Hombre, que se compre un yate de eso, pues ya yo creo que poco más se puede comprar en el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final tenemos una dársena muy cercana a la tierra, muy cercana a tierra, muy cercana a la zona de la ciudad y lo importante es poner actuaciones que hayan sido éxitos en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, Miami y Barcelona, que son unos referentes a nivel mundial, bueno, lo que hemos querido es a lo pequeño, porque tenemos muy poco espacio, pero intentar asemejarnos lo posible a modelos de éxito que ya se enten en otros puertos, porque tampoco se trata de inventar cuando ya está todo inventado, ¿no? Entonces, bueno, aprovechemos la ventaja de nuestro clima, que permiten reparar un yate prácticamente todos los días del año, porque el mayor enemigo para reparar un yate es la lluvia y, por suerte o por desgracia, en las palmas de Gran Canaria llueve poco y, bueno, pues es una actividad interesante para el sector industrial y que iremos viendo poco a poco, ¿no? Hablaba usted, y en este caso podemos decir, del sector primario, cuando hablamos de la pesca fresca. Bueno, sí, lo que queríamos también un poco con todo este proyecto Puerto Ciudad era intentar recuperar un poco esa historia del puerto de la luz, ¿no? Que el puerto empezó siendo, pues, en el siglo XX, ¿no? Su gran atractivo era el puerto pesquero, ¿no? Así como en el final del siglo XIX, principios del siglo XX, la importancia fue, era el mercado inglés y un poco la situación logística del puerto, ¿no? Pero ya el desarrollo del sector pesquero a mitad del siglo XX, pues, determinó, pues, una impronta y que el puerto la luz fuera conocido a nivel mundial. Obviamente, el desarrollo de los países africanos determinó que ya ese segmento lo perdiera, pero es que lo perdimos completamente porque nos quedamos sin una mínima fábrica de hielo. O sea, hemos, este es un puerto que tiene capacidad para implementar piezas de cientos de toneladas, pero no tenemos capacidad de fabricar un kilo de hielo, ¿no? Entonces, hemos estado mucho tiempo buscando inversores, cuando el inversor lo teníamos muy cerca de nosotros, que al final es Frisu, que es uno de los almacenes más antiguos que hay en el puerto pesquero, y bueno, pues, hemos logrado que presente ya una concesión que lo iremos desarrollando administrativamente a lo largo de este año, y dentro de esta concesión, en primer lugar, lo que va a reforzar son los almacenes de hielo que tienen, pero también va a fabricar hielo para la pesca fresca. El objetivo es que todos estos barquitos que ahora mismo están descargando, a veces se van a Cádiz, a veces pasan de largo, algunas veces van a Tenerife, y también apoyar a lo que es la frota artesanal de Gran Canaria, en este caso a la cofradía de pescadores de San Cristóbal, ¿no? Que tiene problemas en la descarga porque San Cristóbal al final es un muelle que se ha ido colmatando de arena y que ha sido ocupado por la población como zona de baño, y bueno, pues, lo que hemos planteado también con Frisus es, oye, nos tienes que llevar una mano con esta gente, ¿no? Que esta gente pueda descargar sus capturas en una zona pública, que pueda ser a ojos vista, que la ciudadanía con el tiempo pueda llegar y acercarse y comprarse un pescado, y que se vea también, ¿no? Pues un movimiento económico en frente del centro comercial, el muelle, ¿no? O sea, lo que es el muelle pesquero, ¿no? Y bueno, pues, es verdad que para las cifras que mueven por todas las palmas este sector será muy, muy pequeñito, pero no hay que olvidar... Pero es el espacio que está demandado por la ciudadanía, especialmente... Yo creo que sí, que cuando estés caminando por el entorno del parque del muelle de Santa Catalina, el centro comercial del muelle, el acuario, que tú veas unos barcos en frente descargando pesca fresca y demás, con ese ruido, ¿no? De un motor de diésel, ¿no? Y esa historia que tenemos todavía muchos canarios, los que tenemos un poquito de edad, ¿no? De ver esos barquitos en nuestros muelles hace 40 años, pues recuperar esa estampa yo creo que también es bueno, ¿no? La gente siempre, el ciudadano, yo digo, siempre, le ha gustado, como siempre hemos dicho en el sector agrario, en la agricultura, que es ir a comprar a los mercados agrícolas, la fruta y la verdura, es algo especial, ¿no? Claro, acercarte a un sitio y ver que estás descargando pescado fresco y que puedas hacer una compra, o con el segundo proyecto que tenemos de Frisus, que es que ellos tengan pues un sitio de venta y al mismo tiempo un pequeño restaurante en lo alto de este almacén viejo de pescado, con ese sabor, y que puedas comprar y comerte allí un pescado, como ocurre, por ejemplo, en el puerto de Lisboa o en otros sitios del mundo, pues yo creo que es un proyecto... Diríamos que más fresco imposible. Yo creo que más fresco imposible, ¿no? O sea, no creo que le vayan a dar pescado congelado cuando tiene el pescado fresco abajo, ¿no? Y seguramente es posible, incluso que algunos barcos marroquíes que descarguen en Marruecos, pues bueno, que esa pesca recién descargada en Marruecos, en Agadir, pues pueda ser transportada y tenerla aquí a las 24 horas, ¿no? Porque yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno generar también ese mercado gastronómico, incluso para el turista de cruceros y para la ciudad, ¿no? Porque yo creo que la ciudad de Las Palmas ha ganado muchísimo en los últimos años, se le reconoce cada vez más como una ciudad abierta, como Jopolita y yo creo que el puerto todavía puede interaccionar un poco más para consolidar esa gran imagen, ¿no? ¿En la instalación de la fábrica de hielo conlleva también a poder suministrar los buques y demás? Claro, claro, efectivamente. Esa fábrica de hielo va destinada a suministrar a los buques que van a capturar pesca fresca, porque necesitan un tipo de hielo diferente, no sé si técnicamente le llaman descamas con un grosor X, y bueno, pues eso es lo que hemos venido trabajando, hemos venido trabajando con Friso, al cual les doy las gracias de haber sido tan receptivo, porque para ellos este no es su mercado, su mercado es el pescado congelado, pero ellos han entendido, ¿no? O sea, ese ruego, entre comillas, que le ha hecho el puerto de por favor, vamos a recuperar esta imagen. Es verdad que los propietarios fueron parte fundamental de esa historia del puerto, de esa descarga de pesca fresca, y yo creo que también se enamoraron, ¿no? De, oye, pues venga, no es un negocio que les vaya a dar beneficio, porque creo que el kilo de hielo está a 8 céntimos o a 10 céntimos, pero sí que es verdad que algunas veces tampoco el empresario está mirando el último duro que gana, sobre todo si ya son empresarios que llevan muchos años, y al final recuperar esa esencia de cuando ellos empezaron en la década de los 60, yo creo que también están muy interesados, ¿no? Se está abriendo más el movimiento en el puerto de la luz con ese crecimiento, digo, porque muchas empresas podrían valorar con ese abastecimiento de no cargarse en la salida de puerto donde sale al llegar, sino podría decir que entre medio podrían hacer la parada en el puerto de la luz y cargar ese hielo que ya... Sabemos que también hay barcos portugueses en la zona, también la cofradía de pescadores de San Cristóbal nos ha presentado un listado de embarcaciones que a priori le han dicho que les interesa venir al puerto de la luz, ¿no? Bueno, yo, todo esto habrá que ver cómo es el movimiento, ¿cuándo veremos esto? Bueno, pues seguramente si los trámites van bien, es posible que le demos la concesión después del verano y que tengamos la industria un poco preparada, a lo mejor en la primavera del 22, entonces yo sí que te digo que el primer día que venga un barco a cargar hielo voy a estar allí, sentadito, esperando y saboreando este nuevo negocio, ¿no? que ponemos para lo que es el sector portuario. Nos vamos, don Luis, unos minutitos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes a acercarles el puerto de Las Palmas, el puerto de la luz a todos ustedes, la actividad que se está generando y el motor económico que se está generando en el puerto de la luz y lo decía don Luis Ibarri, los datos son las cifras, mientras ha habido caída, el puerto de la luz ha habido subida. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!